Al doctor Joaquín González Aragón y a Sonia Alpuche. Sonia Alpuche, Sonia. Me da mucho gusto recibirlos aquí en el mostrador. Hace un rato, cuando estaba yo... ¿Qué pasó, señor? Mis cámaras las están cargando allá. Toma con la tuya. Hace un momentito que estaba yo por iniciando el programa, le hablaba yo. Y si está aquí, qué bueno que se quedó un ratito más en casa. Aquí vamos a platicar con un especialista en los temas de la geriatría. Y a Georgina, siempre que en la mañana empieza a escuchar palabras que para ella son difíciles al oído, me ayuda con el Wikipedia y me ayuda todo esto para actualizar. ¿Qué es o qué tiene que ver con la geriatría? Pues me da mucho gusto recibir aquí, en este estudio, al doctor Joaquín González Aragón. El doctor Aragón es un especialista en el tema de la geriatría, que tiene que ver con el tratamiento, con la investigación, con la prevención, con el estudio, con todo lo que tenga que ver con esa etapa de la vida en que los años nos van cayendo encima y cómo encontrarle el hilo a poder llegar o adentrarnos a esa etapa de la vida con mucha emoción y con mucha injundia. Él es graduado de la UNAM, es especialista justamente en esto, es fundador de estos colegios especializados y del Consejo Mexicano de Geriatría. Si yo me quedo a leer aquí todo lo que este amigo invitado mío hoy ha hecho, ha estado en muchos lugares, en todo lo que tenga que ver en donde se habla del tema, ahí está, da conferencias, da también, tiene programa de radio en las mañanas en Houston, es un hombre que me presume también su edad, por eso saludo otra vez al doctor González Aragón y a mi paisana que es la anfitriona, ¿verdad? Exactamente. Están en Campeche, ¿por qué y para qué? En lo que nos vamos adentrando en el tema. Doctor, bienvenido. Muchas gracias, don Manuel. Primero que nada, déjeme felicitarlo. Usted me tiene impresionado por su vitalidad, por su capacidad, por su actitud. Ese es uno de las claves para envejecer sanos. Y yo quiero dirigirme a nuestro público. Ya se dieron cuenta que todos estamos envejeciendo, que cada día, cada instante, cada hora, acumulamos más edad, pues yo quiero invitar a todas estas personas, porque hoy vamos a hablar de lo que se llama la nutrición inteligente. ¿A cuántos de los que me están viendo, que están viendo este programa tan hermoso, les gustaría detener su envejecimiento? Si pudiéramos ver las manos, ¿cuántos levantarían la mano? Sí, 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 todos. ¿A cuántos les gustaría quitarse el agotamiento, el cansancio crónico que llegamos en las tardes desfallecidos? ¿A cuántos les gustaría que no les diera diabetes? O que si ya les dio diabetes, artritis, hipertensión, o lo que sea, recuperaran la salud. ¿Y a cuántos les gustaría que no les diera cáncer? Si les hubiéramos dicho, levanten la mano, ¿cómo hubieran estado las manos? Sí, sí, sí. La salud es el bien más precioso que nosotros tenemos. Una vida sin salud, dicen los expertos, pues está muy difícil de ser vivida. Imagínense una persona con diabetes avanzada, con cáncer y todo esto. Pero lamentablemente, todas las corrientes de prevención han fallado. La gente sabe que no tiene que fumar y ¿qué hace, don Manuel? Sí. Inclusive los médicos le dicen no fume y permítame, se fuma su cigarro. Sí, sí, sí. Le decimos haga ejercicio, no hacemos ejercicio. Guarde su alimentación completa y balanceada, sí, comer frutas y verduras. Enséñele usted un plato de verduras a un niño de 10 años y mira, hijito, tómate tus lechugas con tu... ¿Qué nos dice el niño? ¿Y sabe por qué? Porque no ve que sus padres lo hagan. Esta es una corriente que nosotros estamos haciendo de prevención y que traemos a Campeche. Número uno, ¿qué es la medicina anti-envejecimiento? Sí, sí es posible prevenir, retardar, posponer, detener e incluso revertir el deterioro del envejecimiento. Se puede uno conservar joven. Yo le dije a usted, 71 años prácticamente, no tengo diabetes, no tengo artritis y ando por toda la República y los Estados Unidos. Como dice usted, hay programa de radio en Houston, hay programa de radio en Los Ángeles. Número dos, ¿dónde está el secreto? En las células. Las células, la nutrición, darle los nutrientes, nosotros somos lo que comemos realmente y la alimentación ha cambiado. Yo nací en 1944, yo fui joven entre 50 y 60, cumplí 15 años en aquella época. ¿Usted cree que lo que comíamos en aquel tiempo es lo mismo de ahora? Un cambio tremendamente radical. ¿Dónde entra esto que es tan común a los oídos de la palabra los excesos? Los excesos. Es decir, a veces dices, una copa de vino, vemos a los europeos que no se toman la copa, se toman la botella y los huevos de colorados y grandotes. El cigarro, muchas cosas que decimos. Yo, por ejemplo, dije esas cosas hace muchos, muchos años, el tema del cigarro. Pero hay muchas gentes que se pueden fumar uno o dos cigarritos y ves que lo festejan muy bien o un puro después de que comen. Pero hay tipos que se tiran dos cajetillas. Y hay cuatres que en lugar de echarse su vaso de vino, sus dos vasos de vino, se tiran el pomo, se tiran dos pomos más. Y ahí es donde entonces las cosas con los alimentos, sigo, lo empiezan a cuadrar, doctor. Exactamente. Eso entra en una parte que también venimos a tratar. Porque venimos a tratar tres en esta conferencia que vamos a dar hoy a las siete de la noche. En el Hotel Plaza. Ahorita vamos a precisar dónde. Ahorita que nos digan exactamente dónde. Vamos a hablar de lo que es el antienvejecimiento. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué puede hacer una persona normal? No se necesita que vengan médicos. Que vengan los médicos bienvenidos, están invitados. Pero queremos que venga la gente, el pueblo. Vamos a hablar de nutrición y de nutrigenómica y de nutrientes inteligentes. De hecho, se llama así la conferencia. Uso y beneficios de la nutrición inteligente. Y vamos a hablar de lo que es la respuesta a lo que usted me acaba de preguntar. La concientización. La concientización es decir, sí, aquí está el pomo. Está muy bueno, me voy a tomar uno. Pero si yo tengo conciencia, nadie me tiene que andar carrereando ni nada. Ya son dos. Échate la otra, échate la otra. Eso. Gracias. Perdóname. Es mi cuota. Es suficiente. Esa es mi cuota. Y eso es lo que le ha faltado al sector salud. El sector salud hace campañas contra la diabetes y contra la hipertensión y que los clubes y que vamos ahí. Pero la gente le tiene más confianza a su compadre, a su vecino. Y lo que yo vengo es a crear un equipo de educadores en salud aquí en Campeche, como lo he hecho en Nuevo León, como lo he hecho en Jalisco, en Monterrey, en Durango, en muchos lugares, para que la misma población sea un vector de esa conciencia. La semana pasada dábamos aquí un dato que cíclicamente de pronto aparece en las primeras páginas de los periódicos. La población de edad avanzada, arriba de los 55, 60 años, tres minutos por delante, en cosa de 10 años, se va a ir para arriba. Entonces, ahorita ya están pensando cómo le vamos a hacer contra esa gente, sus pensiones, el dinero, la onda del sector salud. ¿Cómo los vamos a atender? El costo tan grande hacen quebrar a las instituciones de salud en Europa, están teniendo problemas porque son poblaciones de 20% de su población, mayores de 60 años. Nosotros tenemos por ahí del 10%, pero para el 2030, que ya no nos va a tocar. A la vuelta de la esquina. A la vuelta de la esquina, van a ser ya un 30% de nuestra población y enfermos. Ese es mi cruzada. Mi cruzada personal que ando en toda la República, y yo le quiero agradecer a Sonia, ahora le estamos iniciando aquí en Campeche, y queremos invitar a todas las personas que les interesa la prevención, recuperar su salud. Esto se hace a través de nutrición, probablemente en cápsula. Sonia, ¿dónde? Ya nos adelantaba el doctor. Esto va a ser hoy en el Hotel Plaza. ¿A partir de qué horas? En el Hotel Plaza Campeche, debemos aprovechar todo el conocimiento que tiene el doctor Aragón, que amablemente accedió, ¿verdad?, a venir a nuestra ciudad, porque un personaje como él, ¿verdad?, cuánto nos cobraría, pero el doctor no escatima en dar sus conocimientos a sus alumnos. Nosotros orgullosamente puedo decir que yo he tomado su diplomado en medicina, antienvejecimiento y geriatría, y hoy por hoy la mayor riqueza la tengo en mis padres, que no me preocupo. Es una especialidad que va creciendo en el ánimo de los nuevos profesionales de la salud, ¿verdad? Hay una, no sé dónde es el CONALEP o CONACYD, me parece que CONACYD tiene ahorita una preparatoria que está volviéndose muy exitosa, porque está preparando a chicos de nivel preparatoria, que pueden luego ir a una universidad, especializados en el trato con personas de la tercera edad. Y hay cualquier cantidad de familias que hoy contratan a estos jóvenes, enfermeras y enfermeros, para cuidar a una persona, y hay un campo también ahí muy grande que tiene que ver con todo esto, ¿no? Esa es la transición demográfica, tenemos que prepararnos. Y ya se está convirtiendo en un tema de importancia. Que quede claro, no es una conferencia para personas mayores. Eso es. A los que queremos es a los jóvenes y a los adultos. A los que van para allá. Y a los mayores, o sea, la invitación es abierta, pueden ir, es gratuita. Es lo que le voy a preguntar, se cobra por entrar ahí, ¿no? Es gratuita y pueden llevar a invitados, a sus compadres. Queremos hacer una invitación especial a los municipios, a Carmen, a Palizada, a Candelaria, a Champotones, Cárcega. Que vengan, vale la pena, les da tiempo. Pueden planearlo para de aquí en la tarde. Yo estoy viendo el flyer ahí en la pantalla. Opel Chene. Nutrición inteligente anti-envejecimiento. Ahí vamos a poder oír hablar, hablaba usted de nutrición, de todas estas cosas luego que en el Face te dicen y métele al aguacate, y métele a la guanábana, y métele a la guanábana, y métele a la guanábana, aquí en el can. O sea, toda esa información, buena alguna, chatarra alguna, ahí vamos a poder encontrarla. Fíjese que curiosamente casi toda es buena. Lo que necesitamos es que alguien le dé forma, que le conforme y que entienda por qué la célula, la célula, lo de aquí. Yo he escrito 11 libros. Quiero obsequiarle uno de mis libros. Muchas gracias, doctor. Este se llama... Regrésame a la pantalla, please. Ahí está, muchas gracias. Este se llama Mi Cuerpo, Mi Mejor Doctor. Una guía para comprender que la única persona que puede salvar su vida es usted mismo. De entrada, el cintillo ese. El cintillo ese te dice. ¿Mande? Sí, señor. Aquí lo tienes, mira. Mi Cuerpo, Mi Mejor Doctor, dice ahí. Por lo pronto tú necesitas al oftasmólogo igual que yo. Dale foco, dale foco. Ahí estás, excelente. Este está igual que yo, mira.